Sus amigos de Rinbeto Norteño de la Calle del Éxito, desde R.B. Music presentamos Alguien que te hizo llorar, con Paguti y Marguil y eso dice... Sabe, tú bien sabes que me estoy muriendo porque no te tengo Tan idiota que nunca entendí lo que estaba sufriendo Fui tan distante cuando me pedías que te diera un beso Preso, estoy preso dentro de mis penas porque me has dejado Preferí mejor dejarte sola que estar a tu lado Y es que el orgullo me cegó de más que no me di los daños Tú, que me entregaste siempre el corazón No imaginaba que tú de repente ya me echaras al olvido Sí, ahora conviendo que ese fue mi error Soy el culpable que tú me dejaras, por eso vengo a decirte Y aunque yo no lo quiera, es una realidad Ahora es mi turno de pasar la tempestad Por el madurez, por no escuchar que tu voz me llamaba Y ahora debo aceptar que tienes otro amor Que otro hombre merece tu corazón No vale la pena que un cobarde como yo te llame Ya te dejo en libertad Ya eres libre de olvidar Alguien que te hizo llorar Y aunque yo no lo quiera, es una realidad Y ahora es mi turno de pasar la tempestad Por el madurez, por no escuchar que tu voz me llamaba Yo ahora debo aceptar que tienes otro amor Que otro hombre merece tu corazón No vale la pena que un cobarde como yo te llame Ya te dejo en libertad Ya eres libre de olvidar Alguien que te hizo llorar Alguien que te hizo llorar Alguien que te hizo llorar Yo ahora debo aceptar que tienes otro amor